Hay que dar gracias por las redes sociales. Estas nos ayudan mucho, sobre todo cuando se quiere difundir una ayuda para cualquier persona o animal. Tal es el caso de Kendall Benken. Ella pudo ver una publicación en internet en donde tres gatitos necesitaban ayuda urgente. Estos meninos debían recibir alimento a través de un biberón por 24 horas. Kendall no lo pensó y decidió ayudar a estos hermosos gatos. El brote del COVID-19 golpeó y me estaba refugiando en casa. Dijo Benken, estaba buscando algo que hacer. ¿A quién no le gustan los gatitos lindos? Lo vi como una gran oportunidad. Los encargados de Jelly Place en San Pablo, California, aprobaron que Benken se encargara de los gatitos. La sorpresa fue como recibió a los gatitos Truby. Prácticamente quería ser la mamá de los gatitos. Fue un momento muy divertido, relata Benken. Esta hermosa perra no dejará a los gatitos solo en ningún momento. Es hermoso ver cómo los limpia y los cuida. Cada vez que le toca darle de tero a los gatitos, podemos ver a Truby que no está para nada contenta e intenta separarlos. Cuando intentaba hacer la alimentación, tenía que sacarla de la habitación. Ella intentaba manejarme, dijo Benken. Cuando la dejaba volver, ella corría, los revisaba, los limpiaba y los olía. Se ha tomado la posesión de ellos. Se toma muy en serio ese papel. Ella trata de mantener alejados a los otros perros, dijo Benken. Ella los protegerá, se parará frente a ellos y empujará a los otros perros fuera del camino. Si otro perro mete la nariz allí, mientras está limpiando a los gatitos, disparará a los otros perros. Le dará una severa advertencia. Son suyos. Algo muy cómico empezó a suceder. Truby ya no quería compartir a los gatitos y empezó a esconderlos. Los estaba sacando de la caja y poniéndolos detrás de la cómoda en mi habitación, dijo Benken. Está obsesionada y no los dejará en paz. Quiere seguir tratándolos como si fueran sus bebés. Truby tenía apenas cinco semanas de haber nacido y terminó en un refugio para animales cerca de donde vivía Benken en ese momento. Benken tiene un corazón increíble. Ella la cuidó y la crió hasta que tuvo totalmente recuperada después de haber recibido una picada de serpiente en la nariz. Al final, y como ya sabemos, Benken decidió quedarse con Truby. Ella siempre ha sido buena con los padres que he traído. Es extremadamente paciente, dijo Benken. Me parece interesante que tenga un instinto maternal tan fuerte, ya que nunca ha tenido cachorros. Fue esterilizada a los seis meses de edad. Por alguna razón, lo tiene. Creo que es dulce. Truby estará triste cuando se vayan, pero espero reemplazarlos con una nueva camada que podamos fomentar, dijo Benken. Es ganar, ganar. Truby llega a ser mamá y los gatitos se exponen a los perros. Los hace más adoptables. No le tienen miedo. Ella siempre es gentil y amable. Gracias Benken y gracias Truby por cuidar a estos hermosos gatitos. Gracias por ver el video.